Un mes después de la devastadora explosión que dejó a más de 190 muertos y cerca de 6.000 heridos, el puerto de Beirut volvió a ser escenario de una tragedia. Hacia las 2 de la tarde del jueves 10 de septiembre, un incendio se desató en un almacén de aceite y neumáticos dentro del puerto. La columna de humo llenó los cielos de la capital libanesa y generó pánico entre la ciudadanía, que todavía no se recupera del trauma ocasionado por la explosión del 4 de agosto. Esta explosión, hay que recordar, fue causada esencialmente por el descuido de las autoridades que dejaron durante varios años, una reserva de cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio en el puerto, un compuesto potencialmente explosivo que puso en riesgo a toda la comunidad de manera silenciosa. El incendio de este jueves revidió los recuerdos desagradables de la emergencia de hace un mes. El tráfico se detuvo y los conductores aterrorizados filmaron con temor la oscura humarada que salía del almacén. Las autoridades han señalado que es muy pronto para determinar cuáles fueron las causas que originaron el fuego. Los Angeles Times reportó que el incendio comenzó después de que unos trabajadores cerca al almacén comenzaron a cortar metal, pero aún los bomberos no manejan teorías puntuales. El calor, según comunicaron fuentes del gobierno, también es una de las hipótesis que se maneja en este momento, pues las altas temperaturas podrían haber ocasionado el fuego en el almacén, pero la ciudadanía no confía en esa teoría. A su vez, el primer ministro del Líbano, Mohamed Al Asmar, se pronunció frente al incidente y expresó, el incendio de hoy pudo haber sido un acto de sabotaje internacional, el resultado de un error técnico, ignorancia o negligencia. En todo caso, las causas deben averiguarse tan pronto como sea posible, y quienes sean responsables deben rendir cuentas. En redes sociales, donde se difundieron pronto las imágenes del incendio, los ciudadanos comenzaron a criticar al gobierno por permitir que se desatara un nuevo incendio en el puerto de Beirut. Esta es nuestra triste realidad ahora, escribió el comentarista satírico Karl Sherrot, quien acompañó su mensaje de una imagen de la bandera del Líbano con su icónico cedro envuelto en llamas. Por ahora, no se han reportado víctimas fatales. La Cruz Roja señaló que había una persona con señales de asfixia, pero las autoridades libanesas no han confirmado la información. Sin embargo, se han registrado otro tipo de pérdidas lamentables para la ciudad, pues el fuego se expandió a un almacén de ayuda alimentaria, causando graves daños. Los expertos recomendaron que los niños y los adultos mayores abandonen la zona aledaña al incendio, pues la columna de humo tiene efectos potencialmente dañinos para la salud debido a que puede contener compuestos que son altamente cancerígenos.